Este domingo es día de elecciones en el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, y en Canal 44 y 44 Noticias lo mantendremos informado. Esta noche, a partir de las 20 horas, le daremos los primeros resultados con reportes especiales desde los distintos estados, y al terminar, una mesa de análisis con nuestro equipo de periodistas y expertos que discutirán acerca de la contienda. Jornada Electoral 2017, en transmisión especial, por Canal 44 y 44 Noticias. ¡Gracias!